Lávame, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados. Purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Examina hoy mi corazón y libérame de mis pecados. Santifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Pues yo reconozco que me he revelado, muchas veces si he pecado contra ti. Es por eso que yo ahora me arrepiento y yo vengo suplicando tu perdón. Perdóname, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados. Purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mis pecados. Purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mis pecados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!